Cuando leí por primera vez la otra costilla de la muerte pensé, ay vamos otra vez, con uno de esos cuentos de Gabo de un personaje enigmático que está encerrado y se quiere morir. Hasta que encontré una pista como caída del cielo que me dijo, consulta a la Biblia y a Dalí. Y eso hice y todo cobro sentido. ¡Suscríbete al canal! Y a contar de qué trata este cuento compilado en Ojos de Perro Azul. Imagínese un hombre que se despierta en la madrugada y mientras está en ese estado de vigilia y sueño empieza a sentir un montón de olores y a escuchar sonidos que le recuerdan un enigmático sueño que tuvo la noche anterior. Y va en un tren por un paisaje árido lleno de árboles cuyos frutos eran tijeras y navajas. De pronto, detrás de un árbol, sale su hermano persiguiendo al tren sin alcanzarlo. Mientras él, dentro del vagón, se saca un tumor de un dedo del pie con un destornillador. Y al levantar la cabeza ve a su hermano ya dentro del tren, vestido de mujer e intentando sacarse un ojo con una tijera. Pues resulta que ese hermano con el que soñó se murió el día anterior y su cadáver aún está en el ataúd en otra habitación de la casa. Y por eso él, desde la suya, siente los olores de la muerte. Entonces, el hombre empieza a recordar los últimos momentos de la vida de su hermano y recuerda cuán similares eran ellos dos. Su cara era igualita a la de él porque eran gemelos. Y en ese estado inconsciente del sueño que aún no logra superar en la cama, comienza a temer que ese fuerte vínculo que tenía con su hermano gemelo lo arrastre a él también a la muerte. Yo les dije que este cuento era extraño, si ven, y si vieran lo que dijo García Márquez en su autobiografía Vivir para Contarla. Por venir a la petición de quien venía, retomé de cualquier modo ideas perdidas en mis borradores y escribí la otra costilla de la muerte, que fue un poco más de lo mismo. Recuerdo bien que no tenía ningún argumento previo e iba inventándolo a medida que lo escribía. Se publicó el 25 de julio de 1948 en el suplemento Fin de Semana, igual que los anteriores, y no volví a escribir más cuentos hasta el año siguiente, cuando ya mi vida era otra. García Márquez había publicado ya tres cuentos en ese mismo diario. La tercera resignación, Eva está dentro de su gato y Tu Alcaín forja una estrella. Y sí, Gabo tiene razón cuando dice que este cuento era un poco más de lo mismo. Si quieren comprobarlo por ustedes mismos, vean las reseñas de esos cuentos en la descripción. Todas estas narraciones tienen que ver con individuos encerrados que se murieron o que morirán pero temen a la muerte. Todos son contados desde la conciencia del personaje que narra sus temores en un flujo de conciencia. También los personajes tienen nombres bíblicos y parecen sufrir maldiciones que han heredado de generación en generación. En el caso de Eva, la que está dentro del gato, tiene que ver con una belleza que no soporta. Y en el caso de Tu Alcaín, con un hombre que siente que su doble lo persigue desde tiempos inmemoriales. Un doble como el del gemelo de este cuento. En la otra costilla de la muerte, la referencia bíblica se da con la historia de Esaú y Jacob, los dos hermanos gemelos hijos de Isaac y Rebeca, que por cierto se mencionan explícitamente en el texto al igual que Jacob y cuya historia se narra en el capítulo 25 del Génesis. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado al talón de Esaú con una mano y por eso lo llamaron Jacob. Interesante eso del talón porque en una parte del cuento se dice Jacob se había libertado irremediablemente de sus tobillos. O sea que el protagonista del cuento es algo así como un Esaú. No lo sé, pero esa no es lo más interesante de este cuento, sino ese estado onírico y subconsciente que tiene todo el cuento y que se manifiesta de dos maneras, con la forma en que se narra y con lo que se narra. Empecemos con la forma y esa narración en flujo de conciencia en la que el narrador va desde un punto de vista externo y se mete en la mente del personaje. Y esto lo hace con varias estrategias, entre ellas el uso del paréntesis para darle voz a los pensamientos del personaje. Eso fue algo que quise emular en la grabación del audio cuento que hice y es algo que me había chocado mucho de otros audio cuentos que escuché acá en YouTube y en otras versiones porque esos pensamientos insertados eran muy confusos. Si quieren escuchar mi versión del audio cuento La Otra Costilla de la Muerte, pueden hacerlo acá. Y la otra forma en la que está presente este estado onírico y de conciencia es en lo que se narra. Recordemos ese sueño extraño que tiene el personaje al principio donde sueña con árboles florecidos de navajas, con el tumor que se saca del pie con un destornillador o con esa escena medio tétrica de su hermano vestido de mujer sacándose un ojo con una tijera. Cuando yo leí esta parte dije como, what the fuck, ¿qué es esto? No la entendía y todavía no la entiendo, pero ahora sé de dónde viene. Resulta que uno de los filmes más importantes de toda la historia del cine es Un perro andaluz dirigido y escrito por Luis Buñuel y Salvador Dalí. Sí, es el pintor del bozo raro y el extraño cuadro de los relojes derritiéndose en los árboles. Un perro andaluz fue realizada en 1929 y es considerada la película más significativa del cine surrealista y entre otras secuencias impactantes, extrañas e inconexas, presenta la de una mujer a quien se le corta el ojo con una navaja de barbero. Esta escena del loco es quizás una de las más famosas del cine y ha sido interpretada como el intento de cegar la mirada convencional para que surja la mirada asomada al interior, que es lo que promovía el surrealismo. Aunque en realidad el surrealismo era un movimiento que era reacio a las interpretaciones lógicas y buscaba en sus obras barrer con los convencionalismos y pretendía sobre todo desconcertar al espectador. El vínculo de la otra costilla de la muerte y un perro andaluz es muy interesante y posible. Con toda seguridad García Márquez había visto la película y en aquella época de búsquedas estéticas es probable que estuviera influido por el surrealismo en el que la realidad se aumenta, se transforma o se reinterpreta a partir de elementos oníricos y subconscientes. Por eso en el cuento el sueño y el subconsciente junto con esas imágenes extrañas e inconexas son muy importantes aunque son bastante incomprensibles a la razón. Por eso si no las entiendes está bien. Recuerda que el objetivo no es la lógica sino el desconcierto. A mí este cuento no es que me haya matado pero definitivamente sí es mejor que los anteriores tres de García Márquez. Las búsquedas estéticas son remarcables así como también las técnicas usadas. Yo quedé un poco confundido con el final así que tendré que esperar a leer el cuento Diálogo del Espejo que según Mario Vargas Llosa es la continuación de este. En fin ya veremos cómo le va a la otra costilla de la muerte en la batalla de cuentos Gao cuando se enfrente a 17 ingleses envenenados que es el próximo cuento que leeremos y que está en el libro 12 cuentos peregrinos. Suscríbanse al canal si no se quieren perder ese video. Cuéntenme si ya leyeron este cuento y si entendían esas referencias que les acabo de explicar. Por lo pronto nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura. Chau.